Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Perfecto, ¿me escuchan bien? Gracias. Bueno, vengo desde Colombia, mucho gusto. Mi nombre es Sergio Naranjo. En esta ocasión vengo representando a la compañía Mega International. Mega es una compañía francesa, líder en soluciones de arquitectura empresarial. Nosotros brindamos soluciones de arquitectura empresarial y gobierno corporativo para las compañías. Mega es una compañía francesa que tiene más de 27 años en el mercado. Y bueno, somos reconocidos en el cuadrante mágico de Gartner como una de las empresas líderes en soluciones de arquitectura empresarial. También estamos certificados por el Open Group como una herramienta certificada para el framework de TOGAF. También tenemos cumplimiento en la anotación Archimate. Hoy entonces tengo la oportunidad, quiero contarles acerca de cómo la arquitectura empresarial es un soporte para los proyectos de transformación. Y en específico para los proyectos de transformación digital en las organizaciones. Veamos algunos datos. Veamos algunos datos. El poder de la... Más del 53% de las empresas que tuvieron una ganancia están usando tecnología móvil. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas están tendiendo a implementar sus soluciones en mobile. El tema de la transformación digital, pues es un tema que como ustedes saben está a la vanguardia en este momento en el mundo. Y está obligando a que las empresas cada vez más implementen sus soluciones en diferentes canales y entre ellos canales móviles. En el 2020, hay un estudio que dice que en el 2020 más de 2 millones de personas vamos a utilizar nuestros servicios bancarios desde dispositivos móviles. O sea, cada vez con menos frecuencia vamos al banco, cada vez utilizamos más nuestros dispositivos móviles para hacer transacciones. Otra estadística dice que más del 63% de las empresas están pensando en mejorar la experiencia del usuario para el año entrante. Eso que quiere decir que hoy en día las organizaciones desde ya están planeando para el siguiente año mejorar las experiencias de los usuarios. ¿Todo esto a qué nos conlleva? Todo esto nos conlleva entonces a que las empresas hoy en día estén planeando cada vez más sus proyectos de transformación. Pero las empresas pues hoy en día no, muchas veces no saben por dónde iniciar, no saben por dónde arrancar. Y hoy queremos mostrarles un ejemplo de cómo la arquitectura empresarial es un soporte para cumplir con sus proyectos de transformación. Hoy en día, pues cada vez más los clientes tenemos el poder, tenemos el control sobre los productos y servicios que queremos consumir. Antes las empresas tenían más el poder de hacernos ir de pronto a sus establecimientos, a sus organizaciones. Pero hoy desde el lado del cliente tenemos más el poder de decidir cómo queremos consumir los productos y los servicios. Hay más competitividad con todo el tema de la transformación digital, hay más competitividad. Por ejemplo, pues las empresas de transporte, por eso pasa que las empresas de transporte ya no solo compiten con otras empresas de transporte, sino con nuevos modelos de negocios como por ejemplo Cabify, Uber, etc. Hay nuevas oportunidades de negocio, esto hace entonces que haya nuevas oportunidades de negocio. No sé, no sé, por ejemplo, Airbnb es un modelo de negocio paralelo a los modelos de hotelería y turismo. Y eso implica también a que las organizaciones comiencen a detectar, cuando quieren implementar nuevos modelos de negocio, tengan en cuenta que tienen que gestionar sus riesgos. Empiezan a aparecer nuevos riesgos, riesgos estratégicos, riesgos de mercado, riesgos tecnológicos, etc. Para eso entonces nosotros proponemos cuatro pasos para navegar en la transformación digital con arquitectura empresarial. Capturar la estrategia de la compañía, planear la transformación de negocios, planear la transformación de TI y mitigar los riesgos de transformación. ¿En qué consisten cada uno de ellos? Es necesario planear la estrategia de negocio. La transformación digital, pues como ustedes saben, no es solamente la implementación de nuestras soluciones de pronto en un dispositivo mobile, de pronto en un nuevo canal, sino que la transformación digital es todo un cambio de paradigma. Es toda una implementación de nuevos modelos de negocio, o el cambio a los modelos de negocio que tengo actualmente. Una vez un cliente me preguntaba dentro de una consultoría, ¿de qué me sirve plantear la estrategia en una herramienta? ¿De qué me sirve dibujar la estrategia? Quiero ver prácticamente qué hago con eso y para qué me sirve. Pues es muy fácil. Es muy fácil porque cuando planteas la estrategia y estás mostrando sobre una herramienta la misión, la visión y los objetivos estratégicos de la compañía, es muy fácil hacer la trazabilidad de esa estrategia a cómo la voy a lograr. Es decir, voy a lograr esa estrategia implementando procesos de negocio, migrando aplicaciones, gestionando riesgos. Entonces, es muy importante poder plasmar la estrategia de una organización y hacer el correcto link o la correcta trazabilidad de la estrategia a los diferentes objetos de los diferentes dominios de la arquitectura empresarial. ¿En qué consiste planear la transformación del negocio? Proponemos ya mapear los recorridos del usuario. Un concepto muy utilizado últimamente que es el Customer Journey. Plantear entonces cuáles son los recorridos que hace el usuario cuando tocan la puerta de mi organización para adquirir un producto o un servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que yo debo identificar cuáles son los pasos que tiene un cliente, un usuario, cuando toca la puerta de mi organización y tener claro no solamente cuál es el canal al cual el cliente se está acercando, sino por detrás cuáles son todos los procesos de negocio que están llevándose a cabo, que se están ejecutando para satisfacer la necesidad del cliente. Entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo podemos relacionar cada uno de esos pasos que los clientes conllevan con nosotros y cómo los relacionamos con diferentes objetos de la arquitectura empresarial. Planear la transformación de tecnología. Obviamente, cuando estoy implementando nuevos modelos de negocio, necesito también transformar mi tecnología con el objetivo de que soporte las necesidades de negocio. Y por último, mitigar los riesgos de transformación. Es muy importante entonces saber que cuando estoy implementando nuevos modelos de negocio, tal vez me encuentre con nuevas regulaciones y con nuevos riesgos que de pronto no tenía identificados. Es necesario comenzar a plasmar cuál es el apetito del riesgo que tengo cuando voy a implementar nuevos modelos de negocio. El contexto entonces de las organizaciones hoy en día es que desde la perspectiva de negocio, desde la perspectiva de las áreas de tecnología e infraestructura y desde la perspectiva incluso de las áreas de gobierno, riesgo y cumplimiento, estamos trabajando en muchas herramientas, pues ya sabemos, haciendo silos de información y haciendo que cada vez la integración entre las diferentes áreas sea más difícil. Nuestra propuesta es que las diferentes áreas de la organización trabajen en un único repositorio, que cada uno de los arquitectos empresariales y que cada una de las personas que participan en la estrategia y en el gobierno estén trabajando sobre un único repositorio con el objetivo de que la integración, de que la información esté en un solo lado y todos hablemos el mismo lenguaje, el mismo idioma, para entender sobre la estrategia de la organización. Ahorita, quiero entonces mostrarles un ejemplo de cómo estos cuatro pasos para navegar en la transformación digital pueden ser plasmados en una herramienta de gobierno corporativo y de arquitectura empresarial. Voy a ingresar a una solución en donde vamos a ver un ejemplo de cómo podemos plantear una estrategia de una empresa y podemos mapearlo, podemos ver la trazabilidad de cómo esa estrategia se está cumpliendo con diferentes dominios de la arquitectura empresarial. En este caso, voy a mostrarles un ejemplo de una estrategia para una compañía que tiene una visión, lo voy a mostrar en inglés. Y este es un ejemplo de una compañía que tiene una visión, unas metas de negocio, unas estrategias y unos objetivos estratégicos para llevar a cabo esa visión. En este caso, la visión está directamente relacionada con unas metas, las metas están directamente relacionadas con unas estrategias y con unos objetivos. Y la implementación de toda esta visión se da a través de capacidades del negocio. Entonces, para este ejemplo, la visión de esta organización será llevada a cabo mediante la implementación de estas cuatro capacidades de negocio. Que son objetos que hacen parte de la arquitectura de negocios que nosotros como arquitectos podemos definir dentro de una organización. Para efectos del ejemplo, vamos a ver las propiedades o las características de cada una de las capacidades de negocio y cómo se van a implementar dentro de esta empresa. Una capacidad de negocio es, por ejemplo, crear servicios digitales y esta capacidad de negocio va a ser implementada dentro de la organización mediante una plataforma que administre los canales financieros, mediante unas aplicaciones y mediante un proceso de negocio. Desde aquí yo puedo ver si yo deseo cómo está implementado dicho proceso de negocio. Y aquí puedo ver la representación del proceso de negocio y para ese proceso de negocio cuáles son las aplicaciones, los diferentes diagramas de arquitectura de dichas aplicaciones. puedo ver también incluso puedo tener riesgos asociados a ese proceso de negocio y, bueno, como les estaba mostrando los sistemas de información que la soporta. Entonces, como pueden ver, podemos representar sobre una herramienta, sobre un repositorio de información, podemos representar la estrategia de una compañía y lo podemos relacionar directamente con objetos de la arquitectura empresarial. Para este caso, para este ejemplo, vimos cómo una capacidad de negocio está directamente relacionada con procesos de negocio y con aplicaciones. Asimismo, puedo ir construyendo mi mapa de capacidades y ver dentro de las capacidades de negocio que estoy implementando cuáles son aquellas subcapacidades, capacidades de negocio hijas que hacen parte de esta capacidad de negocio e ir construyendo el mapa de capacidades de la organización para el cumplimiento de la estrategia. Asimismo, acabamos de ver entonces un mapa de arquitectura de negocio donde estaba plasmada la estrategia y ahorita vamos a ver de acuerdo al segundo paso de cómo navegar de la transformación digital que quería decir que hacía referencia a los procesos de negocio a mapear los recorridos del cliente y a mejorar los procesos de negocio. Dentro del mismo repositorio con otro perfil perdón voy a ver un mapa un customer journey un mapa de recorrido de usuario. en este caso estoy pudiendo identificar en este mapa cuáles son voy a ampliarlo un poquito los diferentes fases o los diferentes pasos que realiza el usuario para consumir un producto o un servicio de mi organización. En este caso el usuario está consumiendo tres pasos yo estoy identificando en un mapa el recorrido que hace el usuario para consumir esos productos y servicios de mi organización y asimismo estoy pudiendo relacionar esos recorridos con unos estoy identificando cuáles son los touch points cuáles son los puntos de dolor de mi mapa de recorrido de usuario y a partir de ahí estoy viendo entonces cuáles son los objetos de la arquitectura empresarial que son críticos en cada uno de los pasos para efectos de este ejemplo estoy viendo que en el paso uno también estoy teniendo en cuenta un proceso de negocio que hace parte de un macro proceso de transferencias interbancarias estoy viendo que por ejemplo dentro de este recorrido de usuario dentro de este customer journey hay otros actores como por ejemplo mi cámara de compensación local mi clearing local y puedo ver todos los diagramas o todos los diferentes modelos donde está participando ese clearing local incluso con quien está relacionado así mismo puedo ver en este punto de la verdad cuáles son aquellas aplicaciones o sistemas de información de mi organización que están haciendo parte de ese recorrido del usuario y puedo ver las diferentes vistas lógicas y técnicas de mis aplicaciones también puedo ver cuáles son aquellos servicios de tecnología que están siendo tenidos en cuenta dentro de este recorrido del usuario donde participan y desde el punto de vista de tecnología qué servicios y qué microservicios están utilizando para ese recorrido del usuario entonces como pueden ver hemos navegado por dos pasos el paso de la estrategia el paso del recorrido del usuario y los procesos de negocio relacionándolos directamente con objetos de la arquitectura empresarial el tercer paso el tercer paso consistía en planear mi arquitectura de tecnología es decir perdón es decir cómo voy a planear la migración de la tecnología que me va a soportar dichos procesos de negocio en este caso voy a ingresar dentro de la misma plataforma dentro del mismo repositorio a la solución que me permite identificar cuáles son aquellas tecnologías y cuáles son aquellos sistemas de información o aplicaciones que hacen parte de mi estrategia puedo tener entonces listadas todas las tecnologías que tengo dentro de mi organización con su calificación dentro de la dentro de la organización de acuerdo a diferentes criterios para las tecnologías pues puedo llegar a tener entonces la definición de cuáles son los ciclos oficiales de la tecnología y puedo llegar a conocer esa tecnología qué sistemas de información está soportando dentro de mi organización y así mismo los ciclos de vida tanto de la tecnología como de los sistemas de información así mismo puedo tener una vista de todas las aplicaciones que hacen parte de mi parque tecnológico y a partir de esa vista también puedo conocer diferentes características de mis aplicaciones de mis sistemas de información como por ejemplo una aplicación qué tecnologías está usando qué riesgos tengo identificados o asociados a esa aplicación cuáles son las diferentes instalaciones y versiones que tengo de esa aplicación dentro de mi organización y así mismo detectar diagramas o reportes de ambiente que me permita ver mi aplicación con qué está siendo relacionada y de igual forma como podíamos ver el ciclo de vida de las tecnologías también podemos sobre un repositorio ver las aplicaciones las diferentes versiones las diferentes instalaciones de mi aplicación y las diferentes tecnologías que soportan mi aplicación con los diferentes ciclos de vida para terminar cumpliendo con el último paso de los cuatro pasos para navegar en la transformación digital que consistía en mitigar los riesgos de transformación vamos a ingresar sobre el mismo repositorio y vamos a ver cómo dentro de una herramienta de arquitectura empresarial puedo representar los riesgos y puedo cumplir con las características de la gestión de riesgo que consisten en la identificación la evaluación el tratamiento y el seguimiento en este caso estoy ingresando con un usuario que tiene acceso a ver todos los riesgos identificados para mi organización puedo ver cuáles están evaluados cuáles no están evaluados y puedo ver las características del riesgo es decir cómo un riesgo que yo detecté está relacionado con procesos de negocio con subprocesos de negocio con entidades y con sistemas de información o aplicaciones y para efectos del análisis y el tratamiento del riesgo puedo gestionar el riesgo de tal forma que identifique cuál es el tipo de riesgo cuál es la causal o el factor del riesgo cuáles son las posibles consecuencias que tiene ese riesgo dentro de mi estrategia otros riesgos relacionados o incluso incidentes o eventos de riesgo entonces como pueden ver vuelvo permítanme volver a esta lámina como pueden como pueden ver la arquitectura empresarial es una base fundamental para cumplir con los proyectos de transformación dentro de las organizaciones dentro de los cuatro pasos que nosotros como solución estamos proponiendo estamos representando estamos teniendo relación con todos los dominios de la arquitectura empresarial y esta es una forma entonces de cómo la arquitectura empresarial y los arquitectos empresariales podemos ayudar a las organizaciones a cumplir con las estrategias hacer un seguimiento claro de los objetivos estratégicos que se tienen que llevar a cabo para el cumplimiento de la estrategia y cómo podemos ayudar desde una herramienta desde un repositorio con una metodología dada a el cumplimiento de la estrategia de una organización bueno como les comentaba venimos entonces representando a la compañía Mega International vamos a estar aquí toda esta semana las personas que quieran conocer un poquito más sobre la solución las personas que quieran tener más información tener una demostración tener ejemplos de cómo hemos implementado este tipo de soluciones en organizaciones en todo el mundo pues pueden contactarse con nosotros y bueno estamos a su disposición muchísimas gracias y nos estamos viendo muchas gracias aplausos